¿Qué es la comunidad de Comodoro? El ministro de Nafta, los funcionarios, los periodistas. Es garantísimo. Y ahora demostrado así en comunidad. En la comunidad que ayudó a la comunidad. Esto es magnífico. Por eso agradecerle a toda la familia Porte, a los vecinos que iniciaron esto, a ustedes que lo divulgaron. Y bueno, es una más. Los bomberos debemos mucho a todos y también nosotros aportamos nuestra solidaridad en la emergencia. No te olvides que nosotros vivimos en emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año y sabemos lo que es eso. Pero gracias. Gracias por el abrazo a la comunidad. Porque lo ha demostrado. ¿Qué importancia tiene este equipo generador para el destacamento? Este equipo generador cuando estalló todo y te quedaste sin luz. Y automáticamente se pone en marcha y continúas con tus labores al servicio de la comunidad. Es fundamental. Y hay otros destacamentos que pueden estar en la misma situación. Digo, ya que estamos, podemos... Va a ser la primera vez. Estamos, me parece que estamos medianamente cubiertos. Pero uno más siempre viene bien, ¿eh? Bueno. Ya, gracias a todos ustedes por difundir esto. Y gracias a los vecinos de Kilómetro 3 que tuvieron la iniciativa junto a Mario, mi hermano, y bueno, y la gente acá de Los Bomberos, y los chicos que, bueno, se sumaron en esto que es algo muy lindo y muy bueno, que es lograr, a partir de una difusión en las redes sociales, un evento importante. Como hablábamos acá con todos los muchachos de Los Bomberos y, bueno, con los vecinos de Kilómetro 3 que tuvieron la inquietud y la iniciativa. Y bueno, se llegó a la realidad que los bomberos puedan tener el generador que tanto necesitaban. Y bueno, acá me decían, bueno, lo vamos a hacer alguna otra vez. Bueno, seguramente esto va a ser el principio de la organización de un evento que tanto gusto nos da de compartir acá con esta gente. Y esta, los bomberos de Comodoro Rivadavia que tanto hacen por nuestra ciudad. Y bueno, y los vecinos unidos difundiendo esto. La verdad que esto es la gente con la gente, como decía vos, Marcelito. Algo muy importante. Así que, bueno, desde ya no me queda otra cosa que agradecer a la comisión, a los bomberos mismos que tengo a todos presentes acá, a los vecinos, a mi hermano Mario, que fue parte de la gestión de esto. Así que, bueno, la verdad que muchas gracias a todos. ¡Gracias!